Para la flor ocuparemos un mango y un cuchillo pequeño, yo voy a ocupar este curvo porque me acomodo más. Vamos a hacer un corte vertical a la mitad del mango. Y comenzaremos a cortar unas líneas verticales que no queden ni muy gruesas ni muy delgadas. Y para sacarlas vamos a ocupar una cuchara. Vamos a sacarlas con mucho cuidado sin que se nos bata. Vamos a acomodarlas haciendo una tira más larga para comenzar a hacer la flor. Gracias por ver el video. Y ahora podemos comenzar a enrollar para que juegue a la formadora de flor. Aquí decidí utilizar un tenedor para comenzar a hacer el dedito, ya después lo continué con mis manos. Y listo, ya tenemos una flor. Ahora con la otra mitad de un, vamos a hacer un piz, lo vamos a cortar para la pizca y después vamos a quitarle el hueso. Ahora le vamos a cortar la punta al mango. Le haremos una línea aquí, vamos a simular el cuello del pez y después vamos a dibujar un gato en la panchita, lo que va a simular su estómago o su cuerpo. Una vez dibujado el gato, vamos a hacer cortes en diagonal también, para que quede más remarcado lo que va a simular las escamas del pez. Esto lo vamos a hacer en los cuatro cortes que hicimos. ¡Gracias! También lo vamos a hacer con lo que va a simular su cuello. Ahora le vamos a dibujar su ojo y ya después lo podemos reemplazar por un clavo de olor o por otra cosa que ustedes quieran. Con la puntita de mango que primero habíamos cortado, vamos a partirla por la mitad y vamos a utilizarla para simular la colita del pez. Con una pera lo que hice fue cortarla a la mitad y empezar a sacar tiritas para simular las algas del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!